El día en la mañana Cuando el sol allí brillaba Sucedió una tragedia Cuando nadie lo esperaba Y muchas gentes en las calles Quedaron asombradas Al ver que un avión En una torre se estrellaba Se escuchaban los gritos De gente desesperadas Al ver que a sus vidas De otro tiempo le quedaban Y a los quince minutos Otro avión se estrellaba Que tragedia más horrible La torre se derrumbaba Crueles son algunas gentes De este mundo Se dejan manipular Del enemigo No importa cuantos años Puedan causar Pero Cristo algún día Acuérdalo de tu amor No importa que Te escondan de los hombres Tú sabes que Cristo te juzgará No busques tú Justicia con tus manos Tú sabes que Cristo te llamará Pase lo que pase Tú no resolverás No dejemos que el odio Llene el corazón Busquemos a Cristo Él es la solución Pase lo que pase El hombre no entenderá Estas son señales De que Cristo volverá No dejemos que el odio Llene el corazón Busquemos a Cristo Él es la solución Pase lo que pase Pase lo que pase El hombre no entenderá Que estas son señales De que Cristo volverá No dejemos que el odio Llene el corazón Busquemos a Cristo Él es la solución Pase lo que pase El hombre no entenderá Que estas son señales De que Cristo volverá Cristo viene Jesús ¡Escúpera! 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 Gracias por ver el video.